La hija de Agrafat del Pinto en esplendorosa de Villar, Cristian Sanchi. La hija de Agrafat del Pinto en esplendorosa de Villar, su hombre paterno con bebé y viento, criador Jessy Arboleda Muiris. Su propietario Santiago López, ejemplar que pasa en el criadero La Divina y Cincelejo Departamento de Sucre, su montador Cristian Sanchi con el número 5, Rubiela de Villa Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!